¡Hey, hey! Realizar esta misión En específico que puede llegar a complicarse un poco Para la mayoría de jugadores El equipo que estaremos utilizando va a ser Este de aquí Jericho, SR, Slayder, SR Y en la banca nuestra Elizabeth, SR Ahora Si no tienes en específico Tal vez a Jericho o Slayder Podrías intercambiarlos por El Arturo Azul, SR Que también se ha utilizado en el pasado En algunas estrategias, me ha gustado llevarlo También así que lo deben tener subido Y si no, tal vez ya de ahí Cualquier otro personaje SR que tengan con bastante nivel Pero estos son los que yo recomiendo como tal Y el cuarto personaje Que no debe ser SR Recomendaría que sea un personaje festival Puede ser en este caso King Alotas Festival Que lo voy a utilizar porque es el nuevo El banner está activo Y sé que muchísima gente Está intentando conseguirlo o va a conseguirlo O ya lo tiene de primeras Así que es el más importante para que pegue muy muy fuerte Si no lo tienes disponible Puedes usar a Dawan Puedes usar a Meliodas Lost Vain Que ya es demasiado antiguo Así que mucha gente lo debe tener disponible Pero en este caso prefiero llevarlo yo a King Lo estoy equipando de esta manera Que es el que voy a estar mostrando de primeras Y lo demás equípalo con lo que mejor tengas disponible Sea Vía y Defensa o Attack y Defensa Vía y Defensa lo mejor Vía y Defensa es lo más recomendado Para que puedas pasar el CC de todas maneras Artefactos dan un poco igual Lo que te dé más ataque o vida Lo que mejor te venga Y la comida sí recomendaría comida de movimiento definitivo No vamos a necesitar algún tipo de inicio en específico Más que tener una carta extra de King Para poder hacer esta combinación Lo mismo sería si estás llevando a algún otro personaje festival Lo recomendado sería conseguir su movimiento definitivo Para que lo puedas pasar sin muchos problemas En este caso si estás llevando a King Como ya hago en esta demostración Ataquemos con la carta nivel 1 Y luego vamos a atacar con esta carta Que vamos a tener nivel 2 Sea cual sea Así que van a ver Si es que no derrotamos a los enemigos En un solo golpe prácticamente Se van a curar casi casi toda la vida Por eso es importante primero ponerse el escudo O conseguir el movimiento definitivo No lo llegamos a derrotar a este de aquí de la derecha No pasa nada Porque ahora con el ultimate lo vamos a poder derrotar Ese es el plan Esa es la estrategia Por lo menos en este primer turno Ahora Ludociel no va a morir O más bien Va a quedarse con la mitad de la vida Porque me parece que revive Así que para eso vamos a conseguir el ultimate de Jericho Es muy importante que lo vayamos a conseguir Como no lo vamos a poder conseguir en este turno No pasa nada Simplemente atacamos con King Eliminamos de que nos pegue muchísimo Este enemigo aquí a la derecha Y ya en el siguiente turno Conseguimos el ultimate de Jericho Y atacamos con eso a Ludociel Para derrotarlo 100% Entonces ahora simplemente vamos a gastar Esta carta de curación ¿Por qué no? Vamos así Ya está ¿Lo ven? Mitad de la vida aproximadamente Se va a curar Exactamente Igual estamos protegidos por el escudo de King Ahí ya tenemos el ultimate de Jericho asegurado Tenemos una carta más de King Para ponernos un escudo en el siguiente turno Y no preocuparnos de que nos haga mucho daño A nuestros personajes Así que estamos bastante, bastante bien Vamos de esta manera Que vemos cartas nada más Ya no importa mucho Que ya la estrategia Está prácticamente hecha Ahí está Si hubiera tenido mi Jericho tal vez nivel 90 Con una carta nivel 2 Es más que suficiente para derrotar a Ludociel Así que eso también es algo que pueden tomar en consideración Pero como no la tengo así Tampoco es necesario subirla a tanto nivel Con este ultimate es más que suficiente Uy, ahí nuestro Slayer aguantó a uno de vida Y bueno, ahora sí lo derrotaron Pero da igual Solamente nos queda derrotar a Ludociel con este ultimate de aquí Y en ese caso podría todavía atacar con King Y eso tal vez sería suficiente Pero vamos a hacerlo de esta manera Así que esa es la forma Cómo pasar el piso 25 con 3 personajes SR Y uno SSR Bastante sencillo, bastante sencillo Y bueno Eso sería todo por el video de hoy Si te gustó dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenidos Y espero que por fin ya hayan completado El título conquistador de las torres Hemos tenido varias oportunidades Pero creo que esta es la más fácil De toda la historia De todas las torres de pruebas Que hemos tenido disponible para poder completarlo Así que sin más Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 Gracias por ver el video.